¡Increíble, eh! ¿Y siguen poniendo todavía? Bueno, yo sé que ya estoy a mí. Esto es una pendiente que te vuelves loco. Fíjate, fíjate qué bonito. Fíjate. De la carretera. Pasa la policía nacional, pasa la policía municipal y pitan, y pitan, y pitan. Y un montón de gente. ¿Eh? Fíjate, aquí arriba también. Maravilloso. 53.000 banderas. Maravilloso. Su烈 churros. La ropa de patina. Chistema. Proposición. benefit